La Buena Suerte Y aunque les pique la mano izquierda O se levanten con el pie derecho O empiecen el año cambiando de escoba Los nadies, los hijos de nadie Los dueños de nada Que no son, aunque sean Que no hablan idiomas, sino dialectos Que no profesan religiones, sino supersticiones Que no hacen arte, sino artesanía Que no practican cultura, sino folclor Que no son seres humanos, sino recursos humanos Que no tienen cara, sino brazos Que no tienen nombre, sino número Que no figuran en la historia universal Sino en la crónica roja de la prensa local Los nadies que cuestan menos Que la bala que los mata